y así se va a quedar chiquito no va que va a crecer pero después lo vamos a dejar ahí en el el dorado park en donde las mujeres le dicen a su marido que antes de que lleguen piten o que les avisen está diciendo que lo más importante es la salud sin incluir a dios o incluir a dios no no pues después de dios y con todos los que estamos en la tierra lo que debemos de tener primero es salud y el otro el otro abogado como me atacaba verdad hija que no tiene nada que ver pero tiene que hacer preguntas tontas para para ver si se enreda uno y empieza a soltar más cosas le hacía así como preguntas para confundirlo y mi padre decía no señor espere hábleme bien y no dijeron de todo el dinero que debía yo ahí le dije le dije hasta que a todo mundo le debía pero la queríamos tanto que nunca firmamos un papel con ella el dueño de este sello de este sello profesional general constructor y este es este es el es mi nieto el contratista entonces en que quedó la plática está 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 arreglada o no si verdad está preparado así se va a quedar chiquito no va que va a crecer pero después lo vamos a dejar ahí en el el dorado park con todos sus brothers miren que todos conozcan a mi patito ahí está el pato yo creía que era un pato de la calle resulta que es un pato pintado con que lo como lo pintaste de amarillo y café y todo eso no es natural no es natural no es natural el color que no lo ve que está pintado el pelo igual que ustedes como se pintan el pelo le pusieron highlight sí se tiene que parecer a su madre que se siente ser y ya cuando y ya cuando cuando crezca el animal ese donde lo vas a poner en el dorado park en el dorado ajá y por qué no lo llevas allá donde le tomé la foto a jenny en el parque de los patos en el parque de los patos aquí está rossi ribera que me acompañó en la corte todos los días que pudo todos los días estaba ahí casi no fue grandpa yo estuve ahí ayer fui en el día más importante fui su good luck charm quien mami hizo tortillas for you tortillas tortillas de que yo sé que son para usted ella va a decir que no pero si son para usted de harina mire le hizo todas all for you tortillas de harina ya luis amelia me vas a dar frijoles con las tortillas como son de la olla son de la olla a mi me gustan así de la olla no te vas a bañar hija que estas haciendo abel que paso mijo nada que estas haciendo ahí ya nadas ahora si ya están asando las cebollas para darles matarile ahorita y este este banquito se va a desaparecer de aquí ¿Quién quebró la silla ahí? Es un retrato de usted y mi suegra ¿Eh? Es un retrato de usted y mi suegra ¿Un retrato de nosotros? Es una escultura, sí, lo hizo un fanático ¿Y qué tiene en la mano la viejita esa? Tortillas ¿Eh? Tortillas Tortillas ¿Qué no ves? ¿Qué es el ese que está tejiendo ella? ¿Ya escondiste el pato aquel? Sí, Kenpa ¿Cómo se llama? Ah, no tiene nombre todavía Porque no sabemos si es niño o niña Vamos a hacer un duck gender reveal ¿Un duck qué? Un duck gender reveal Usted le va a tener que ver la cosita y nos va a decir que... Mi niña, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios ¡Qué bonita camisa! Aquí está, aquí está mi nuera hermosa A ver, párate ahí al lado de Rosy Quería preguntar por qué A ver si ustedes me pueden decir ¿Por qué razón Las mujeres le dicen a su marido Que antes de que lleguen Piten O que les avisen ¿Cuál es la razón? Para que sepan cuándo sacar el pollo Ajá Para que Y sale el pollo Y sale el pollo No, para tener la comida lista ¿Verdad? O arreglarse O peinarme Sí, peinarse Sí Y por ejemplo Cuando te sale un hijo grandotote Y tú estás chiquitita ¿Cómo usted la supo ahí? Bueno, a la mujer no Al hombre De las bisabuelas Nosotros tenemos uno así ¿Verdad, sister? Pedrito Pedrito es Sí, pedrito es como Casi 6, 4 Suéctrito Siempre Y Pedro es 5, 9 Yo soy 5, 4 Lo que les pregunté Ahorita Ahorita Que sí Porque La mujer le dice A su marido Que le pite O que le pregunte A otra mujer Ajá Y me dice Ay, don Pedro ¿Cómo es usted bruto? Me dice ¿Por qué? Para que se salga Para que se salga Pancho Por eso las mujeres no engañan ¿Eh? No me engañan las mujeres No No, mija No 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 se mordieron la lengua No No Tú estás muy chiquita Y estás aprendiendo mucho, ¿verdad? Sí, grandpa Y por qué Estas son más abusadas Que las vi antes Que las que nacieron antes, ¿verdad? No, no, no No, es que se les ha advierto Antes no existía la tecnología Todas esas Tantas cosas, ¿verdad? Pero también yo le digo Desde niña Me ha hecho preguntas muy ¿Quién? ¿Qué es lo que te preguntaba de niña? ¿Sí? Había sido muy madura, César Sí ¿Qué es lo que te preguntaba de niña? Pues empezamos a hablar de niños Hablaron de la cigüeña Sí ¿Qué? The birds and the bees Yo le dije ¿Los qué? The birds and the bees ¿Y eso qué quiere decir, hija? The birds and the bees Mejor en español es hablando de De no dar el tesoro ¿Tú sabes cuál es el tesoro? Sí Se grita El tesoro de la mujer Sí, algo muy triste Y ahora ya no se valora tanto Pero sí, sí tiene gran valor Es triste, ¿verdad? Pero no En los tiempos atrás Siempre era lo más Lo más valioso de una mujer Y creo que sigue siendo A tu marido A tu marido Cuando fue a pedir tu mano O que fue a pedir visita Le preguntaron que si era cholo, ¿verdad? Sí ¿Eh? Sí ¿Quién le dijo? Mi papá ¿Tenía rellenadas las manos? ¿Cómo se llamaba mi compadre? Macario Guillén Macario Guillén Sí ¿Y qué dijo Pedro? ¿Que no? No, Pedro temblaba ¿Cómo le dijo él? Le dijo Se paró antes de entrar a la casa Le dijo ¿Eres cholo? Pero yo creo que porque traía khakis Traía pantalón ¿Verdad que traías pantalón así de los ¿Tienes de los dickies? ¡Oh, es para Pedro! Dickies were for sure for cholos ¿Por qué se quedó así como un cholo? Pero a Che se los quitaban Sí ¿No te dejaste a Che wear dickies? Hijo, ¿quieres seguir hablando del tema de ayer? ¡Papi! Del tema de cuando me dañaron mis videos De los videos Pero ¿de cuánto fue tu video? ¿De dos minutos? Fue como tres minutos Ah, pues ese lo puede subir ¿Eso es bueno, no? Sí, claro Porque yo siempre digo cosas bien importantes Para la gente Que lo más importante de todo en la vida Es la salud ¿La salud? Con la salud puedes hacer todo O sea, usted está diciendo que Lo más importante es la salud Sin incluir a Dios O incluir a Dios No, no, pues después de Dios Todos los que estamos en la tierra Lo que debemos de tener primero es salud La protección O sea, la salud La salud Porque con la salud Con la salud consigues el amor Consigues el dinero Consigues todo Sin salud no puede trabajar uno Para eso No les pregunté que sí Que se ganó el de Apple Con tantos millones Y murió joven, ¿no? ¿Murió joven? Algo así como 67 años ¿Eh? Como unos 67 años Algo así No, yo creo que murió más joven ¿Más joven? Pastor El de Apple ¿Mi papá? 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 ¿Mi papá sí se fue a los Iba a cumplir 67 años mi papá? Y fíjate ¿Se fue joven? Joven Ahora, es lo que le digo a Pedro Solo tenía 10 años mayor Yo tengo un 57 Yes, yes I think so Pero mi compadre se cuidaba Así como te cuidas tú Mi papá se cuidaba ¿Yo mí? Él comía muy bien Y si usted Acuérdese como Mi papá se miraba muy saludable Nunca se había enfermado en la vida Nunca Nunca estuve en un hospital Pero ¿Y de qué se enfermó? Leucemia Leucemia Eso Y dice En el caso de él Fue porque Como él trabajó por muchos años Haciendo rines Entonces El material que usan El platino Yo creo Ajá En las fábricas Eso creo porque Es lo único Que no es No se hereda a nosotros Dijeron que Fue por ese trabajo Que él tuvo ¿Cuánto crees que vale Que vale tu propiedad ahorita? No sé Unos 600 Algo así No Mijo Yo creo que ya le llega Un millón a esa ¿O sí? Sí Ah no Pues hay que refinanciar ¿Otra vez? ¿Todavía debes de eso? Sí ¿Y por qué hijo? Porque ya habíamos refinanciado Refinanciamos Lo refinanciaste Pero No no sé De que Ha subido a la propiedad Pero no sé qué tanto No ha subido tanto Él es Lo que yo les aconsejo A toda la gente Que nunca le pidan dinero Al banco Ajá Mejor pídanle a su papá Porque eso de estar Endrogados Estar Endrogados Que le anden diciendo A uno delincuente Y todo eso Está muy malo Ya Usted debe ¿Por qué? ¿Cómo le pidió Al padre Que cantara Una canción Con usted? Le dieron el queso A ver ¿Oh al sacerdote? Sí ¿Oh tú no sabías eso? No 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 Sí Iba ahí Y Y Y Y Y luego Lo miré ahí Y Me saludó Y le dije ¿Quiere cantar? ¿Y qué dijo? Ahí en la iglesia Estaba En la corte Yo me estaba riendo En la corte El papi Estaba dando Su testimonio Declarando Y dijo Que ahí En la iglesia Le pidió Al padre Que cantara Amor de los dos Con él ¿Se imagina? Al sacerdote Ahí cantando ¿Sí cantar canciones Canciones del mundo? Sí Ellos sí Pero no le llegaba La nota ¿O qué? Oye Pedro El otra vez Tu papá Estaba alegándome De la religión Dijo Ni somos De la misma religión ¿Sabe quién puso Ahí en el tiktok? ¿Quién puso? Tú Yo puse eso Tú dijiste Y lo pusieron Y luego dijo Ella es cristiana Dijo Yo soy Pues nada Sacó ahí El mono ese Que trae ahí Colgando Contándole Entre los borrachos Y toda la gente Estaba diciendo Hasta que estoy De acuerdo Con don Pedro Hasta que estoy De acuerdo Con don Pedro No más Porque no era cristiano ¿Sí? Sí Y la gente La que Dijo Wow La cosa es Que la gente Católica Es gente Cristiana Pero prefieren Adorar a los santos Que adorar a Cristo Exacto Eso es Pero son cristianos Porque creen En el hijo de Dios Creen No te ha oído Cuando estuviste Hablando ayer De los videos Aquellos No, no Yo no estaba Hablando de nada Yo estaba grabando Yo estaba grabando La preciosa plática Que usted tenía Sobre hablando De la salud Y de repente Salió uno De los trabajadores Allí Que dijo Que él trabajaba En películas Que no se Yo le pregunté A Luis Luis ¿Por qué te pusiste Rojo Cuando preguntaron En qué trabajabas? Es Luis ¿Por qué? ¿Por qué se puso rojo? ¿En qué trabajabas? Pues porque tuvo que decir En qué trabajaba Sacaron los platos Y ahí Y ahí dijo Que trabajaba Haciendo videos Y luego dijo 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 El juez What kind of videos Todos nos quedamos Like what the Dijo No dijo Si no dijo Adulto Hubiera dicho Adulto We were like What the Todos los medios También Empezaron a escribir Like that That's what you were writing God ¿Qué te interesa? ¿Qué te interesa? ¿En lo de Luis? Wow O sea que nos pasaron A todos A los testimonios Oh Yeah Oye Y el otro El otro abogado ¿Cómo me atacaba? ¿Verdad hija? ¿Lo quería desacreditar O lo quería Intimidar O algo así? No pues Si todo el tiempo Me quiso desacreditar E intimidar Y nunca Nunca me dio miedo Le preguntó A mi papá ¿Se han ganado premios? Y mi papá Le preguntó ¿Qué tipo de premios Habla? Y dijo el abogado De modelo O sea muy sarcástico O no Pues de música Pero el hijo ¿Pero qué tenía que ver eso Con lo de Luis? Pues es que no tiene nada que ver Pero tiene que hacer Preguntas tontas Para ver si se Enreda uno Y empieza uno A saltar más cosas Y luego Y luego Mi papá Le preguntó a mi papá Si era artista famoso Y mi papá Exitoso Y mi papá dijo Sí ¿Y qué tal? Tiene canciones famosas Como cantador Y mi papá Pues ahí le estamos echando ganas Todavía no ¿Verdad? En español Contestaba O tenía que contestar En español Sí, mi papá Ahí le estamos echando ganas Y luego Regañé a una de las Estas De las traductoras ¿Cómo se llama? Sí, traductoras Le dijo Usted está mal Y ella le dijo al abogado You're wrong Y mi papá le dijo No, you ¿Mí? Yes You are wrong Why am I wrong? It was so cute Está quedando bien bonita Y luego se estaba Riendo el jurado Los jurados Y el juez También el juez Pero yo no los miraba Que se estaban riendo Yo estaba concentrado Contestándole Sí, nos estábamos Le dije a la mujer No quiero que me hable En el aparato ese Y no quiero que se encime Cuando está hablando el juez Pero eso era bueno Porque cuando se encimaban Nosotros también Nos confundíamos Todo el mundo se confunde Y se confunde El que está oyendo Ajá Habla de español Habla Él habla fuerte ¿Tú te llamas Pedro Rivera? Yeah ¿Tú te llamas Pedro Rivera? Yes Entonces como él habla más fuerte Ya ni siquiera oí Lo que me dijo esta Y le dije No, no, no Señora Quítese Que hable él Usted Y luego yo Yo quiero que se oiga todo Sí Pero él sí lo quería confundir Varias veces Sí Le hacía así como preguntas Para confundirlo Y mi aparato decía No señor Espere Hábleme bien ¿Y no dijeron De todo el dinero Que debían? No No pues es que no No había oportunidad De decirle eso Porque no tenemos Reficios de nada Sí, solamente podemos Hablar lo que hay Hasta yo ahí le dije Le dije hasta Que a todo el mundo Le debía Pero la queríamos tanto Que nunca firmamos Un papel con ella Y no le dije Lo del carro No le dije Lo del Lexus El Lexus se lo vendí No me dio 900 No me dio Me dio 100 dólares No más Y ya nunca me dio Un abono Uy, ella se quedó Me hubiera quedado Con él Gracias a mi hija Rosy que me acompañó Ayer en la corte Everyday Sí, ella everyday Porque creemos Y lo conocemos A usted ¿Vio que ni sus hijas Fueron con ella? Queremos promover Que Pedrito Está single And ready to mingle Like a fringo ¿Ready to mingle? Decidimos A ver, párate Un lado de ahí De un lado del hijo Primero quiere Promocionar Antes de casarse La PA General Construction Supervisor Pedro Rivera Senior Hay muchas mujeres que dicen ¿Ya te vas a casar hijo? No Si te casas Tiene que ser por bienes separados Tú le dices ¿Qué es print up? Bienes separados Antes de Lo tuyo es mío Y lo mío es tuyo Así es de que no vayas a ¿Dónde estaba? Ahí está la compañía So Estamos en un gran problema Llevamos Cuatro meses De rentas No pagadas En cuatro unidades En la ciudad de Long Beach, California 456 Ok, pero usted Usted es mi nieto Y lo llamé a usted Como experto Para que se hicieran bien Las cosas Sí Y yo les digo A él Y a Luis Y a todos Que si el contrato No tiene una fecha De terminación Del trabajo No hay ninguna forma De demandar Al constructor Solo Que tengamos Grabado En video Que ellos dijeron Que vamos a acabar En debido tiempo Usted siempre Estaba grabando Él dijo que iba ¿Cómo? Debería de tener eso grabado Siempre está grabando Siempre está grabando ya Ya ni veo su cara Nada más Mira el teléfono Cuando se está grabando Aquí está el sello Dice Ahí tiene una A ¿Qué es la A? Es una Lo azul Es una P Oh, es una P Una P Y una A Juntos Y una A Y una A Es P A General Construction No más es ¿Y qué quiere decir P A? Como él me dice P No me dice Papá No me dice Papá Sino Papá Entonces Tiene que ver con eso Con Yo pensé que era Primero amor Para General Construction Este es el dueño de este sello De este sello profesional General Constructor Y este es Este es el Es mi nieto El contratista Entonces ¿En qué quedó la plática? ¿Valió verdura verdad? Que íbamos a regañar a mi abuelita Y mi tía Rosy ¿A mí? Así me dijo usted ¿Por qué? ¿A mí por qué? ¿Cuál es el problema? Porque se come las tortillas enteras Y se le atoran en la garganta Dile Yo Soy una mujer soltera No tengo marido Que me diga nada Nadie tiene que regañarme Nadie Nadie ¿Cómo que no? O tal vez más a mi tía Rosy ¿A ella? ¿Qué hice yo? Es lo que no hiciste ¿Qué no hice? Hablamos sobre la cosa Hace dos, tres semanas A ver mijo ¿Qué traes ahí? Traes un burro ¿Verdad? De 60 días Oh Rai Ya sé de lo que está hablando ¿De qué? Ya vamos a hablar usted ya Lo que estamos hablando Pedrito y yo Muy en serio Es de que Necesita apoyo Oh Necesita apoyo El Billy hasta lo llevó Para allá Para no sé Las manzanas Allá fue ese chinillo ¿Qué se llevó? Usted lo llevó A ver allá las manzanas Oh Sí lo llevé una vez Y fuimos nosotros Pero el contratista profesional es él ¿Verdad? A ver ¿Verdad? Pues sí Pero Pero ya ves Como es uno confiado A la persona que le compré La propiedad Confían en los chinos No No La persona que me vendió la propiedad Dijo que Que ella tenía un arquitecto Y luego el arquitecto No pues cállate Si se ve Que está Flaco Y creo que está enfermo del estómago Y cuando habla Habla bien despacito Como muy enfermo Y nomás que Dijo Dijo Yo tengo 30 años Conociendo a todos A todos los inspectores De ahí De De Long Beach Así dijo el contratista Yo conozco todo aquí Va a pasar aquí Pácil Rápido Sí Y acuérdate que uno Está buscando no tener problemas Y pues Hace confianza Pero ahora ya sabemos Que el contratista De la familia Es el Y es aprender De nuestros errores La carnicería Meat Market La mejor carne En todo sur California La carnicería ¿Qué? Meat Market O la carnicería Meat Market Sí Para que no haya confusión Oye ¿Por qué David no se ha llevado Estas cosas? Oye Ma ¿Así va? ¿Así le gusta? Sí Pero eso se tiene que comer aquí Está 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 arreglada o no Sí, ¿verdad? Está preparada La salsa Y las tortillas Con frijoles Me voy a comer una tortilla Ahorita aquí ¿Se quiere Se quiere ir allá Con la hija Al miglote? No, pues voy a ir un ratito Nomás Porque Me cambiaron la hora ¿Quién está cambiando?